científicos advertirían que asia podría ser un epicentro importante del virus de la gripe aviar h5n1 tras confirmarse el primer caso en australia sabía usted que en australia se ha detectado el primer caso humano de gripe aviar h5n1 cuál sería la preocupación de los científicos en relación al continente asiático como un epicentro del virus de la gripe aviar es lo que podría pasar con esta gente infecciosa en relación al riesgo de una próxima pandemia que dicen los expertos en cuanto a ello en una reciente publicación científicos habrían confirmado que australia había detectado su primer caso de gripe aviar h5n1 en seres humanos sin embargo lo preocupante es que esta infección no se habría dado en australia sino en la india por lo cual los expertos no descarta el continente asiático sea un epicentro importante del virus de la gripe aviar h5n1 que podría pasar en este vídeo vamos a compartir los hallazgos estas publicaciones sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre australia detecta el primer caso humano de gripe aviar h5n1 científicos alertan que el continente asiático podría ser un epicentro de la próxima pandemia que lo que podría pasar un punto donde que nosotros debemos tomar en cuenta es que la gripe aviar h5n1 habría encendido las alertas sanitarias en relación al riesgo de una próxima pandemia una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta ante ello australia habría confirmado el primer caso en seres humanos del virus de la gripe aviar h5n1 sin embargo la preocupación estaría es que el continente asiático podría ser el epicentro para la próxima pandemia según una reciente publicación se mencionaría que australia estaría detectando su primer caso humano de gripe aviar h5n1 en un niño procedente de la india el niño habría experimentado una infección grave pero ya se encuentra recuperado y no se ha detectado ningún contagio las autoridades australianas indicaron que se habría detectado el primer caso humano de la gripe aviar h5n1 en un menor que llegó en marzo de un vuelo procedente de la india con síntomas de enfermedad en un comunicado el departamento de sanidad de victoria indicó que el caso del virus h5n1 causante de gripe aviar fue detectado en este estado del sureste australiano y que el niño habría experimentado una infección grave pero que se encuentra ya recuperado y no se habría detectado otros contagios asociados a éste no hay constancia de un contagio en victoria y la probabilidad de más casos humanos es muy baja ya que la gripe aviar h5n1 no se transmite fácilmente entre seres humanos las autoridades australianas indicaron que se habían detectado brotes del virus h5n1 uno de los subtipos más patológicos en animales de granja y salvajes en distintas partes del mundo incluye eeuu que detectó en abril el primer caso humano en un trabajador de una granja de ganado vacuno desde el 2020 una nueva evolución del virus de la gripe aviar h5n1 claro 2344 b se habría expandido rápidamente a través de aves migratorias por el continente americano y cada vez se habrían documentado más casos en mamíferos incluido vacas y cabras en granjas de eeuu desde el 2021 la organización mundial de salud habría informado 28 casos de gripe aviar en humanos en todo el mundo incluidos países como españa chile y ecuador situación importante que nosotros debemos considerar de acuerdo a la publicación si bien es cierto australia estaría confirmando el primer caso humano de gripe aviar h5n1 es muy importante mencionar que la infección no se habría dado en australia sino en la india ante ello los científicos alertarían que el continente asiático podría ser un epicentro importante para este virus en donde ya se le ha detectado casos en vietnam camboya y hoy en día en la india situación que para muchos expertos el continente asiático podría ser el epicentro para la próxima pandemia sumado a ello el riesgo que tendría hoy en día eeuu donde el brote de gripe aviar también sería bastante preocupante datos importantes que nosotros debemos considerar puede el continente asiático ser el epicentro para la próxima pandemia los expertos no descartan esta situación tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos revelarían sobre el riesgo que tendría el virus de la gripe aviar h51 en donde no descartan que el continente asiático sea un epicentro para la próxima pandemia según los datos de una reciente publicación australia habría confirmado su primer caso humano del virus de la gripe aviar h51 en un niño procedente de la india las autoridades sanitarias en australia habían indicado que se habría detectado el primer caso humano de gripe aviar h51 en un menor que llegó en marzo de un vuelo de la india con síntomas de enfermedad en un comunicado el departamento de sanidad de victoria indicó que el caso del virus h5 n1 causante de gripe aviar fue detectado en ese estado del sureste afriano en donde un niño experimentó infección grave pero casualmente se estaría recuperando no existiría constancia de un contagio en victoria y la probabilidad de que más casos humanos se dé sería bajo lo preocupante sería que este niño no se infectó en australia sino en la india con ello sumarían las alertas sanitarias de que el continente estético podría ser el foco de la próxima pandemia tomando en cuenta que ya se habían notificado casos en seres humanos en vietnam camboya e india datos importan tomar en cuenta gripe aviar h5 n1 podría conllevar al riesgo de una próxima pandemia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.